Hola, muy buenas a todos, aquí XCOROGEMER, ¿qué tal estáis? Continuamos con Apúntate a XCOM, en el MIR NOW, un nuevo capítulo Bueno, antes de nada En la sala de situación, vamos a ir al mercado gris Hemos recuperado bastantes cosas, todo esto es lo que tenemos en el almacén Lo dañado lo voy a vender, lo demás no lo voy a tocar, nos va a hacer falta Y mucho menos lo que nos ha investigado todavía Lo dañado no podemos hacer nada, no nos es útil Lo vamos a vender, sacaremos algunos créditos, nos hemos quedado con 332 Dejamos a ir justitos En este juego siempre acabas muy justito con los créditos Este también está dañado Bueno, el fragmento de intruso no te hagan de lo, pero tampoco Bueno, conseguiremos 90 créditos, no está nada mal Completamos transacción Al menos tenemos veteranos de nuestro lado Hay que echarle valor para enfrentarse cara a cara a una de esas cosas Vale Bueno, vamos, aunque parece que de alguna cosa tenemos mucho para los créditos Por cada pieza, no vale la pena No voy a vender nada Vamos a intentar mantenernos Volverán a apagarnos dentro de 22 días Bueno, iremos apañándonos como podamos Estamos esperando la llegada de nuevos soldados al cuartel Bueno, seguiremos esperando En cuanto lleguen voy a apuntar a dos personas nuevas Y a ver si tenemos un soldado de asalto El próximo soldado de asalto Pondele a Alejandro Tutos Está también esperándolo Pero él quiere ser soldado de asalto Así que hasta que no tenga la oportunidad Bueno, investigamos ordenadores El navegador alienígena Control de misión Lo damos para Interante continuar Vamos a pasarlo rápido Si no aquí vamos a estar Vale, hemos completado el ascensor Ya tenemos la parte de abajo Vamos a pegar un vistazo Bien Perfecto Quitamos el ascensor Como veis Antes de excavar Costaba 10 créditos Y ahora costa 20 Este creo que son 40 Y este 80 Algo así Así que Cuidado El agujero que tenemos aquí Bueno, pues no va a hacer falta excavar Pues algo Voy a hacer un agujero de aquí Y otro aquí Para tenerlos ya Bueno, los agujeros no cuestan mantenimiento Así que igualdad Nos acaban de volar 40 créditos Pero bueno Hay que tener los agujeros ya preparados Porque vamos a seguir construyendo más cosas Vale Control de misión A ver un momento Cuanto nos falta Esta misión es aterite Nueve días Bueno Seguimos esperando Bueno, hasta que no tienes un agujero excavado No puedes pasar al siguiente Con lo cual Pues por eso Hay que ir preparando los agujeros No, tampoco vas a llenar todo el piso de agujeros Porque me vale dinero Pero bueno Hay que ir preparando Sobre todo otra misión de satélite Que hay que estar preparado Lo que vamos a construir Son satélites Y quizás talleres Para poder avanzar Y que nos cueste todo menos dinero Vale Control de misión Continuamos Bueno, ya tenemos el navegador Alienígena investigado Bueno Lo que nos está diciendo aquí ¿Qué os puedo decir? Pues bien Bueno Pausáis el vídeo Lo leéis En fin Es la máquina De la navegación alienígena Está codificada Y tal Lo más importante Que podemos construir ya El nexo de satélite Aparece aquí El nexo de satélite Es muchísimo mejor Que la transmisión por satélite Ya que La transmisión por satélite Nos dejaba dos satélites Y el nexo de satélite Nos deja cuatro Y encima Si construyes dos Al unirnos Forma uno más O sea Es totalmente ideal También será más caro Pero bueno Y para avanzar Pues El fragmento de intruso Supongo Aquí tenemos un montón de cosas Por investigar Bueno Está el fragmento de intruso Voy a A darle Aunque puedes investigar Realmente La tecnología Que quieras Aconsejo mucho El fragmento de intruso El juego Realmente Digamos Perdón Que tiene Tres etapas Muy importantes Estamos en la primera etapa Ya No quiero spoilear No quiero decir tampoco Lo que es Pero hay que llegar A la primera etapa En la primera etapa Nos van a recompensar Con Los países Que estén muy mal Bueno El primer objetivo Es descubrir En la primera etapa Hay que descubrir La base alienígena Que está Oculta Entonces Un pequeño spoiler Pero bueno Más que nada Para que Si alguien Decide jugar A este juego Sé que Algunos Algunos se lo ha comprado Otro se lo quiere comprar Si lo empezáis Tenéis que ir Como sea A acabar Esa primera etapa ¿Por qué? Porque luego Cuando los países Estén muy mal Nos puede salvar Ya que digamos Que te da Una especie De bonificación Para los países Que bajen Totalmente Del terror El juego Como ya os he dicho Se divide en tres etapas Estamos en En la primera Y la prioridad Es el fragmento De intruso Ya que Las comunicaciones Bueno No voy a spoilear más Tampoco es Que estoy spoileando mucho Porque aquí Habla de Queremos con la base Así que bueno La primera etapa Es encontrar La base alienígena Que está aquí En la tierra Y Destruirla Por supuesto Hay que encontrarla Como sea Y cuanto antes Lo hagamos Mejor Son Unas que vamos a tener En el bolsillo También Si jugáis Podéis investigar Directamente Al final Con las investigaciones A las armas alienígenas Yo prefiero Vamos a pasar Por las armas de rayo Me va a costar Mucho más Va a ser más difícil Voy a perder Más créditos Las armas de rayo Son las armas láser Yo las voy a Investigar Antes de Sacarlas de plasma Voy Digamos Paso A paso Intentaré Bueno Intentaré Desarrollarlas Todas Para que veáis Todo El efecto Que hace Y tal Mi idea En el juego Sería Investigarlo Todo Para que lo veáis Todo También va a ser Muy difícil No sé exactamente Cómo llegaremos Al final Si vemos Muy justitos O no Yo Es la segunda Vez que lo estoy jugando La primera vez Consigue investigarlo Completamente Todo Me gusta Investigarlo Todo No me gusta Que se me olvide Nada Y bueno Fragmento de intruso Vamos a investigar No me voy a extender Más con esto En cinco días Lo tenemos Vale Control de misión Están a punto De llegar Los nuevos soldados Ya han llegado Vamos allá Bueno Vale Había uno Que ya estaba Creo que Era Takumi Suzuki Que estaba Herido Creo Si pedimos uno Y luego pedimos tres Ahora mismo Yo no de acuerdo Bueno Tenemos un español Pedro López Aquí está El español Bueno Eso le aparece Claro Al estar todos los países Pueden salir de cualquier parte Vale Tampoco diciendo Cada nación De donde es Aquí tenéis las banderas Bueno Vamos a ver Aquí tenemos Una No Que le crea que era la chica Bueno Tenemos un compañero Bueno Lo primero que vamos a hacer Es El primero que nos lo ha Pedido Tenemos Un nuevo Compañero Que se apunta Al juego Vamos a ver Bueno Este mismo Vamos a ver Español Vale Pues Personalizar Bueno Vamos a apuntar A nuestro compañero A ver El nombre Era un poco Raro Bueno Vamos a poner esto mismo No recuerdo El nombre Ese Como veis Lo que me interesa Es el apellido Ya que es Nuestro compañero Higgs Me quedo con el personaje De Alien No se si era No me acuerdo Ahora Algo así El nombre De lo mismo Porque siempre me va a aparecer El apellido Que es lo importante Me interesa Es Que el apellido Ponga Higgs Bueno Higgs Ya estás apuntado Pase lo que pase Vale Y Bueno Vamos a Nuestro compañero En A616 Había caído Estamos al principio De juego Todavía Lo puedo Añadir Lo voy a añadir Hacer una Hacer que resucite Miralosamente Si a alguno Le ocurre Intentaré hacerlo No puedo prometer Nada Entonces Así Pero bueno No puedo contratar Aquí a 50 soldados Pero bueno Como Os vais apuntando Todos Pero vais poco a poco Os voy aprovechando Así podéis participar Todos Que es Mi idea Porque alguno De los que estéis apuntados También puede morir Eso es Inevitable 1,666 Ya estás aquí otra vez Vale Lo único pues Que el que es O el dado de asalto Pues suele caer Más rápido Que otros Y bueno Alejandro Tutos Alejandro Cuando tenga un soldado De asalto Te pondré Está teniendo mucha suerte Nuestro compañero Faranguasa Para ser un soldado De asalto No le está pasando nada Procuro que no pase Nada a ninguno Que se hace lo que se puede La garra También es así Voy a seguir avanzando Cuervo 2 Lo tenemos preparado Muy bien Vale Excavación completa Y ahora hemos investigado Ahí está Táctico ¿Tenemos una vista De estas coordenadas? El satélite de reconocimiento Delta 2 Está llegando a la línea visual Ya, señor Transmitiendo la pantalla Nada No Es imposible Estoy seguro De que es ahí Cambia visión térmica Hola Active la subterránea Lo tengo La base Restablezca la comunicación Con todas las unidades Piensa en lo que podríamos Encontrar en el interior De esa instalación Imagine lo que estarán Haciendo ahí abajo Seguro que lo descubriremos pronto Vale Ya lo tenemos Ahora ¿Cómo entramos? Pensaba que nunca Lo preguntaría Bueno Ya tenemos La localización De la base alienígena Aunque Para entrar Hace falta Un aparato Bueno Vamos a ver La investigación Que tal Los métodos Utilizados Para crear Estos cristales Una máquina Orgánica Capaz de establecer Comunicaciones Complejas Podríamos Pasarnos años Estudiando esta Tecnología Nuevo objetivo Asaltar la base alienígena Vamos a Asaltarla No se si va a dar tiempo En este capítulo Pero Si bien este No da tiempo Desde luego En el próximo Nos vamos a preparar Todavía no se a quien Voy a enviar La base alienígena Va a estar Muy muy bien defendida En la base alien Hay un Bueno Van a haber Unos cuantos alienígenas Nuevos Intentaremos capturar Algunos Desde luego En la base alien Hay un comandante Sectoide Eso Da igual Que os lo diga ahora Y Hay que capturarlo Yo quiero capturarlo Lo ideal Es tenerlo Al tenerlo capturado Se le puede interrogar Y luego se le puede Hacer la autopsia Va a ser muy difícil Porque los poderes mentales Del comandante Sectoide No son como los otros Es capaz incluso De tomar El cuerpo De El control mental Lo visteis En el primer capítulo Esta era una especie De introducción Como controlaba A un soldado Que Alemán Que había caído En un helicóptero Lo controlaba Mentalmente Pues eso Lo puede hacer Con nuestros soldados Perfectamente Podría tomar El control de uno Y que nos mate Nuestro propio compañero Y a ver como disparas A un compañero tuyo Es complicado Bueno Voy a continuar Ya no Os cuento más Además Los que Envíen Intentaré que vayan Lo mejor preparados Porque Los nuevos Seres Que van a haber allí También van a estar Esperándonos Así que Bueno Pauséis el vídeo O podéis leer esto Dentro de eso Es simplemente Una especie de Según el juego No es un Un ser exactamente O es un ser Pero Se trata más de De una comunicación Cámara Cámara de activación Armónica En fin No voy a leer Todo eso Hay que Fabricar la llave Maestra Hasta que no La tenemos fabricada No vamos a poder Ir a la base Es imposible Va a costar Bastantes créditos Me parece A ver Apenas puedo imaginar Que harán los alienígenas En una instalación Subterránea Bueno Tengo una corazonada Creo que podríamos Entrar en esa instalación Si me da su permiso Empezaré a fabricar La llave De inmediato Bueno No va a ser tan fácil Porque no la podemos Construir todavía Necesitamos 15 ingenieros Para fabricarla Y tenemos 13 Así que de momento No podemos fabricar La llave Por mucho que nos gustaría Bueno Habrá que esperar Un poco más Así que no sé Si será en el próximo capítulo O cuando será O más adelante En cuanto podamos Es posible que Vayamos a la base O que me espere Un poco A desarrollar Un poco más La tecnología En fin Bueno Aquí se pueden consultar Los créditos de investigación Que vamos Adquiriendo En fin Digamos lo que tenemos Bonificación Para continuar Vamos a seguir Investigando Bueno Que va a ser Mucho Vamos a Mirar el armamento Experimental Que desarrollan Nuevas armas No podemos Seguir Con armas Tan básicas Tampoco A la base Más que nada Por eso Porque si no Los que envíe Van a morir Y me parece Que según El juego Si envías A los soldados Y mueren Todos Has perdido El juego Así que Me voy a Preparar bien El juego Pues como decía Si lo superas La base alienígena Te da una buena Modificación Baja el terror De todo el Planeta Tierra Pero como falles Adiós Ya no tienes Más oportunidades Solo una Esperaba Que esta Fuese Una tarea De investigación Prioritaria Comandante Empezaré A asignar Recursos Al proyecto Enseguida Bueno Ahora son Cinco días Y si lo habíamos Hecho antes Habría tardado Más días Hay que estar Preparados Vale Hoy el capítulo Lo voy a hacer Un poco más largo Ya vemos Hasta donde puedo llegar Vale Tú vienes aquí Al Geoscape Y Aquí siempre ya tienes Asalto a la base alienígena ¿Dónde está? Me doy sin querer ¿Dónde está la base alienígena? Pues aquí En cada partida Está en un sitio diferente Eso Tampoco es que le importe mucho Y bueno Seguimos buscando actividad Bueno Tenemos Abducciones Denunciadas Comandante Nos han llegado denuncias De que se están produciendo Nuevas abducciones En el hologlobo Se indican las ubicaciones Bueno Brasil Dos cuadrados Dos cuadrados Dos cuadrados Vale Bueno Va a dar igual A donde vayamos Todas van a ser Igual de difíciles Lo que importa Es la recompensa Ya que El nivel de pánico Todos tienen dos cuadrados Y Las tres misiones Están en difícil Por lo menos No es muy difícil Ingenieros O científicos Bueno Yo prefiero El dinero Como ya sabéis Doscientos créditos Son doscientos créditos No sé No sé Si Ir a Australia Porque nos dan Cuatro ingenieros Y ya podemos Fabricar la llave Para tenerla A mano Pero bueno Construyendo Simplemente un taller También lo vamos a tener Entonces No creo que Bueno Me lo voy a guardar Bueno Doscientos créditos O los ingenieros No sé No sé Bueno Vamos a ir a Por los ingenieros Creo que será mejor Para que podamos Empezar a construir La llave Cuanto antes Es lo más aconsejable Vale Vamos a por los ingenieros Pues Nos vamos a Australia Ya sabéis Eliminamos a todos Y envío a quien Me dé la gana Vale Lo primero Lo reclutas Viene un recluta arriba Vale Vale Vamos a ver Tenemos aquí Un recluta Hay más reclutas Por aquí Doen Higgs Tu primera misión Ja ja Veremos Si sobrevives Hay que subirlos De rango Lo primero Nuestro compañero Robles Larsen Y Una E666 Vale Es que es una misión difícil Van a ir cuatro reclutas Vale En fin Una E666 Está bien Y tenemos espacio para uno No creo que haya ninguno Nuevo Pero Tenemos que coger todavía un flotador vivo Así que lo ideal Va a ser Enviar a uno de asalto Bien preparado Y que capture a uno Puff De asalto Solo tenemos A Fran Guasa Bueno Pues te voy a enviar también Eres muy bueno capturando Alien Te voy a enviar Espero que no pase nada Vale Voy a cambiar Un momento No Perdón El equipamiento No Personalizar Vamos a poner Hermaduras Más chulas Los voy a dejar De momento De color Los dejaré en blanco Mismo Para saber Cuáles son nuestros compañeros Cuando veo la perspectiva desde arriba Aquí también El E666 Sí No Blanco Ahora sí que me he radiado Vale Que en los tres Así sé Que estos tres Son nuestros Compañeros Apuntados Y los otros dos Pues no son reclutas Bueno Vamos allá Está todo bien Lanzar Pues Lo vamos a dejar así Puedo ponerle un botiquín A alguno de ellos De momento No lo voy a hacer Me interesa Pasar esta misión Cuanto antes Lo dejaremos Con las granadas El que quede herido Pues Mala suerte Ya que si te da un botiquín A uno Solo va a tener Una oportunidad De subir cuatro puntos Prefiero Lleguen las granadas Lleguen las misiones difíciles Son reclutas Vamos allá Vamos rumbo a Australia Contacto visual Con el lugar de la misión Bajando Bueno Voy a iniciar el exalto No vamos a hacer la misión Porque va a tardar bastante Lo voy a dejar Para el próximo capítulo Pero bueno Vamos a alterizar Australia ha enviado varias solicitudes de auxilio Así que ese será nuestro próximo objetivo Hemos recibido un comunicado local Que indica actividad alienígena Dentro de una importante zona metropolitana Debemos llegar ahí Y eliminar a todos los hostiles Bueno No van a haber civiles todavía O no habéis visto los civiles No pasa nada Ahora que es Acabar con los alienígenas Misión típica De XCOM Vamos a atardecer Aquí Big Sky al cuartel general El equipo de intervención Ha llegado a la zona Solicitamos permiso Para despegar De acuerdo Big Sky Strike 1 Tiene permiso Para atacar Bueno Me sabe mal que me pueda quedar a mitad Si se hace demasiado largo Lo vamos a dejar aquí Aunque esta vez El capítulo sea un poco más corto Os dejaré con la intriga De que es lo que va a ocurrir No se ve nada En la guerra No deja ver absolutamente nada Bueno Espero que os haya gustado el vídeo La próxima misión Bueno En el próximo vídeo Haremos esta misión Espero que salga todo bien Y demos con un cuidado Y bueno Nos vemos Hasta pronto Gracias a todos Gracias a todos